Bienvenidos a una noche lluviosa en Londres, en 1918, junto a Jonathan Reed y la serie Girojuega Vampire, donde somos un vampiro benévolo que buscamos curar pacientes y vengarnos por la muerte de nuestra hermana. Estamos justo a la salida de Pembroke y caminando hacia el muelle este, en donde tenemos que encontrar a Sean Hampton, porque tenemos que apalizarlo. Nadie se aprovecha de nosotros. El vampiro benevolente va a ser cochinada. Y entramos en un nuevo distrito, Poplar. Aquí la verdad es que solo examinamos por encima y nada más. Así que estamos pillando cosas nuevas en el camino. Uy, ya tenemos enemigos aquí. Al final, haciendo algunas misiones y curando gente, pude obtener el level up de nuestro poder de la sombra con 2000 puntos de experiencia. Así que lo único que se han perdido es eso. Y la actualización del arma, bueno, pues ya lo había comprado en todo caso las partes a nuestra mano. Entonces, ¿qué es lo que se ha perdido? Lo ha hecho. ¡Venga! ¡Promemos el nuevo poder! ¡No, pero no me dispare! ¡Desgraciado! ¡Toma! ¡Y ahora tú! ¡Dame sangre! Por lo menos sangre tengo Toma, te apalizo Y parece que el combate va mucho mejor ahora Esa sombra hizo un daño hermoso Y bueno, por suerte A pesar de que estamos Bueno, estamos ahora en nivel 13 Después de que aumentamos Por Dios, ah, ya había pillado Lo que tenía el tío Ya podemos hacer Combate Mucho más ágil Y tenemos bastante buen poder, creo Sin embargo, nuestros enemigos Ya están empezando a estar en nivel 16 Y por todos lados, por lo que veo Si, ¿sabes qué? Toma ¿Me tiro una flecha? Pues toma una sombra, chaval ¿A quién vas a atacar? ¿Al Dr. Jonathan Rick? Nunca Pero, Jonathan Señala enemigo, eso es Saquemosle sangre Si, el tío Lo que tiene son como flechas Hermosa esquiva Jonathan Rick Mientras tengamos recursos de sangre El combate en el juego Se hace súper fácil El principal problema El que hay que cuidarse Creo que es ese Uy Vamos a ver que tiene este letrero Cuarentena Cuarentena Enfermedad contagiosa Puede entrar o salir De la zona de cuarentena Sin presentar Punto suspensivo Escrito Emitido por las autoridades sanitarias locales Punto suspensivo A excepción de los empleados autorizados Punto suspensivo Podrá modificar Destruir o retirar este cartel Punto suspensivo La violación de la presente regulación Será sancionada Pues tío Yo veo tu cartel Hecho un asco Así que no sé A quién rayos tienes que ir Pero Ya lo han vandalizado En todo caso Nosotros seguimos el camino Por el nuevo distrito Sé que siempre digo lo mismo Pero me encanta El diseño de la ciudad de Londres ¡Ostras! ¿Me atacaron a distancia? O fueron ideas mías Vi pasar algo por ahí Pero bueno Yo solo estoy recorriendo Los alrededores Buscando cosas Pero parece que el camino Es por el otro lado Lo bueno Siempre me he preguntado Si se pueden entrar En este tipo de lugares Pues no Lo bueno es que Esta gente Inicialmente No desconfía de mi Hasta que vengo Y le tiro una lanza No Oh rayo El tío se cayó Y No, no, no ¿Qué ha pasado? Ah Que eso era como Una bomba de De humo De granizo De Ceniza De ajo Antivampiro No lo sé La verdad Se me descontroló Un poco el combate Cuando el tío Se cayó Hoplar Faubur También me han dejado Ah vale En el mismo lugar Lo malo es que Me han quitado La sangre Y me pasó Lo mismo Otra vez Chaval Y por qué no vienes Y me atacas Personalmente Aquí Ven Uff Dejate Esa bomba Pongo una lanza No, no, no Jonathan Pues sí Al final Al final Es cierto Mis armas Están mucho más poderosas Ahora El combate Se hace más fácil Por lo menos Al nivel actual En el que estamos No 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 Pero barriles O Clay Te regaña Pero por lo menos Un momento Chip out Pero hay algún tipo De lugar Para descansar aquí Yo creo que no Lo malo es que Me he quedado Sin sangre Porque al final No le saqué Sangre A la gente Uh Chaline Pero nos estamos Haciendo de un montón De ítems Y como se habrán Percatado Es que hay un montón De De ítems En el juego Que son necesarios Para actualizar Armas Y Y sobre todo Para potenciarla A gusto Personal Hum He pillado balas De repente Esquirlas Grasa También una cosa Que no hemos visto Porque no lo he hecho aún Es que se supone Que puedes Hay unos ítems Que puedes utilizar Y Y descomponer Para utilizar Algunas piezas Yo a mí Lo que me gustaría Es sobre todo Suáltame Seguir actualizando La Wow Hicieron Más daño A lo que esperaba Justo cuando Iba a decir Que me gustaría Actualizar La La energía Del personaje Porque te permite Hacer más movimiento Pero no me está gustando Esto Me han hecho Demasiado daño Muy rápido Ostras Que tengo que Otra vez Vencer a esto ¿Me los puedo saltar? No hombre Déjame en paz Yo me voy Solo quiero enfrentarme A los vampiros Déjame en paz Venga Así es mejor Suéltame Por Tío Bien Wow Estos Si son poderosos Pero bueno Son mucho más Rápido Que los Normales Ostras ¿De dónde Salió Este? Pero bueno Mientras Obtenga sangre No hay mucho Problema Suéltame Por Dios Es que Jonathan Tiene un movimiento Raro cuando esquiva Venga Que al final Nos estamos Metiendo De lleno Aquí Y yo creo Que en este distrito Hay pura acción Por desgracia Me he muerto Dos veces Lo que vamos De De vídeo Pero estamos Empezando a ver Entonces El reto De Vampire Ostras Maestro enemigo Pues venga Se te transportó Como yo Bueno No precisamente Como yo Pero es cierto Pero es cierto Tenía Era un Un Escal Uy Un texto En braille Un texto Ilegible Escrito En braille Solo el título Utiliza Al alfabeto Latino Cura para La ceguera Vale Y me llevo Tu cheline No me importa Que estés ciego Me llevo Tu cheline Me gustaría Conseguir Alguna rata Suena que hay Enemigos Por aquí Muy cerca Ah Ahí los vi Supongo que están Justo detrás De la No De hecho No están detrás De la verja Están al frente Hombre ¿Y qué me Que me estaba Amenazando Que Jonathan Sacó la espada A ver Observamos Un poco El mapa Yo creo Que lo ideal Sería Ah Vale Este es un ciudadano Salva al hombre Mayor Derrotando Los Skals Vale Está bien Vamos a Salvarlo Solo espero No morir Por lo menos Un par De lanza Si me descontrolo Un poco Porque Jonathan Cuando No morir Uy ¿Ven lo que digo Con respecto a la energía? Y los movimientos de Jonathan Cuando esquiva Hace como Un movimiento especial En el que Tira un espadazo Un poco bestia Vale ¿Quién eres tú Señor? ¿Estás bien? ¿Estás bien, señor? ¿Qué haces en un lugar como este? No estoy seguro Si es de que es algo de tu negocio Espero que se sientas Que estar aquí Deberías 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 A gran riesgo ¡Pah! No me preocupo De estos guardos De Príwen O De lo que Están Están Deberías Deberías A Deberías 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 No 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 Deberías 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 ¿Por qué? Ellos llevaron a mi chico. Yo no he tenido nada de ver desde que se unen a ese gancho. Así que decidí venir a encontrar a él mismo. Para obtener algunas respuestas. Entiendo. Pero como dije, tu vida está en riesgo si te quedas aquí. Y yo no me refiero a las ganchas. Tienes que ir, señor. Bueno, esta parte de la ciudad era... ...es mejor, digamos. Quizás estás bien. Esto no es la mejor manera de salvar a Andrew. Adiós. Pero bueno, señor. Gracias a usted por lo menos he ganado un poco más de experiencia y... ...puedo entrar a curiosear en esta casa. Espejo de plata. ¿Para qué servirá? Escucho, rata. ¿Dónde están las ratas? Jonathan necesita alimentarse. Aunque después está chillando todo el rato en plan... ¿Qué estoy haciendo? Esto es desagradable. Venga Jonathan, que la sangre de rata... ...es lo que te hace un buen vampiro. ¿Carta sangrienta? Bueno. Creo que no la vamos a leer toda. Creo que no la vamos a leer toda. De todos modos, pues... De todos modos, pues... Lo gracioso es que escucho las ratas. Pero no las veo. Pues sigamos nuestro camino. Que íbamos camino al... ...al muelle. Pero sí, en definitiva no veo cómo alimentarme. A menos que estén aquí afuera en algún lugar. Bueno. No las veo. Sigamos adelante. Pues nada. Es que me encanta el mundo de Vampire. Lo que quería saber es... Uh. Es por acá. Se supone que por aquí hay también un... Ha. El muelle de Lime House. Aquí se supone que hay en algún lugar... ...una casa de guardado. Vamos primero ahí por si acaso. Que tengo malas experiencias. Ella me ha matado muchas veces. ¿Pero nosotros no habíamos estado en Limewood? Me parece que sí, de hecho. Sí. Ahí está el bar de nuestro amigo Tom. Este es el primer lugar donde hemos guardado. A reponer todo. A ver. Hay que reunir información sobre la ubicación de Sean Hampton. Pues guardemos entonces y de ahí... Nos vamos a investigar sobre nuestro... Amigo Sean. Al cual tendremos que matar bestialmente. Con toda posibilidad. ¿Será que tenemos que entrar al bar de... Tom? Una vez más. O bueno, por lo menos bájate discretamente Jonathan. A ver. Jonathan. Dije discretamente por favor. ¡Rata! ¿Dónde está? Te escuché. Ven a mi. ¡Nam, miam, miam, miam! ¡Nam, miam! No me creeré que estoy haciendo esto. Hombre, tú y yo siempre estamos en las mismas. Siempre nos quejamos. Igual nos comemos las ratas. ¡Hola! Buenas tardes, señora. Soy el Dr. Reed. ¿Puedo preguntarte algunas preguntas? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Como te dije, soy un doctor. Desde el hospital Pembroke, en realidad. ¿El hospital Pembroke, te dices? No pago ninguna billa por Clay. No estoy aquí para obtener... ¿Qué? Uy, la esposa de Clay Cox. ¿Qué quieres? Me gusta comprar algo de mí, tal vez. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa vendes tu chavala? Tía, yo tengo chelines. Tengo todos los chelines que quieras. Así que, ¿qué me estás vendiendo? Eh, creo que tengo de todo, así que... Igual tengo que hablar contigo. Hola, doctor Reed. ¿Qué quieres? Quiero hablar... Sean. Estoy buscando al señor Sean Hampton. ¿Sabes dónde encontrélo? ¿El santo triste? He oído que él estaba jugado o algo. Sí, él estaba. Pero recibió el hospital recientemente. No lo digas. Bueno, supongo que es buena noticia para los enfermos y los únicos. Pregues a ellos, deben saber algo. Creo que... Pues vale, muchas gracias. Y si te pregunto... Ah, no, no tienes nada personal. Adiós, señora Cox. Te iba a preguntar sobre tu esposo irresponsable. Al que casi golpeó porque es un asqueroso. Sigamos adelante. Pregues a mis palabras, Miss. Estos asqueros son el trabajo de un vampiro. Un vampiro? ¿Qué querías decirte? Soy un asquerador de estos esposos. Un vampiro. Deberías ir a tu esposo, entonces. Porque si el esposo de vuelta, y esposo de todos estos malos, necesita un esposo. Un esposo de esposo? ¿Qué parece? Es una historia vieja. Un monstruo con los caballos de los ojos y los huesos. Viene de una hora de la noche, aclarando la inocencia, y luego desaparece. ¿Los ojos? ¿Los? ¿Los? ¿Murda por la noche? Tu esposo es mi negocio. Él es el tipo de peor que yo cuento, m'lady. Así que usted, señor. Me encanta como el vampiro lo dejó ahí en medio de la calle, pero bueno. Buenas tardes, señor. ¿Has visto alguna actividad o eventos extraños recientemente? ¿Y qué definís como un evento extraño? Me encanta Jonathan. ¿Quién eres? Mi nombre es Ichabod Throgmorton. Vampire Hunter extraordinario, y Warden del East End. ¿Un Vampire Hunter? ¿En serio? ¡Sí! I know what you're thinking. I'm just another lunatic howling at the moon. ¡Sí! The bloodsuckers exist. And they're close. Mr. Throgmorton. I'm Doctor Jonathan Reed. No te lo imaginas. I'd like to hear more about these vampires you huntin. The man of science. Well, I'll be glad to enlighten you. Vale, si. Em... ¿Qué sabes tú? Mmm, ¿y entonces? Vale, interesante Supongo que no te habrás dado cuenta que tienes un vampiro delante de ti ¿Y eso por qué lo dice? Así que nuestro amigo Tom Oh, Dios mío ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Hala! ¡Pues! Pues vaya, chaval O sea, que tengas esa historia Vaya asco Bienvenidos de nuevo a la tortuga Turquesa Hola amigo Tom Hola amigo Tom Buenas tardes, señor ¿Cómo estás hoy? ¿Vamos de vuelta a la barra? ¿Me recuerdas entonces? Claro que sí Eres ese hombre que parece tan perdido cuando entró mi bar un poco de noche hace Gracias por su hospitalidad Soy Jonathan Reed, por cierto Yo todavía soy Tom Watts Bienvenido de vuelta, doctor Sí Pues muchas gracias, señor Watts Uuuuuh Y si desbloqueamos Sí, dejamos esto Cierto que la otra vez dejamos esto pendiente La historia de que Sabrina le tiene mucho cariño Pues vamos a desbloquear este diálogo a ver qué dice Sabrina parece muy contenta de ti, Tom Me gusta también Me gusta también Sé que soy su boss Y soy mucho más viejo Y todo Pero me gusta, por cierto ¿Qué te preocupa, entonces? Sabrina es una tristeza Ella se usa como una cota No estoy seguro de que pueda darse a esa tristeza Es que me duele a verla así ¿Qué? Hombre, pero qué cosa más rara Ah, tú estás sano Entonces háblame de Sean Hampton Tom, necesito encontrar a Sean Hampton Así rápidamente como posible He sido dicho que podías ayudarme He oído que un santo triste Estaba recuperando en el hospital de Pembroke ¿Has dejado o algo? Uuuuuh Ehm Lo importante es que lo encontré Muy rápidamente ¿Por qué no probar su asilum de noche? Él toma cuidado de los que necesitan una comida ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es en una vieja vieja En el norte-oeste de aquí Solo siga el banco en el norte Y vas al norte Cuando llegas al final de la pere Muchas gracias, señor Eso es lo que necesitaba saber Ah, pues vaya Nos vamos enterando más cosas del santo ¿Puedes confirmar eso? Ah, supongo que estás bien Sean no puede ayudar Pero se preocupa a los pobres y enfermos Creo que tiene algo que ver con lo que pasó con él como un niño Por favor, dime No me gusta el gosip Pero he escuchado que el santo triste fue abandonado como un niño en frente de una orfanía católica en Dublín Eso explicaría su creencia y necesitarle a todos Ah, pues vaya Nos vamos enterando más cosas del señor Pero un momento La pregunta es ¿Se ha convertido en vampiro? ¿O no se ha convertido en vampiro? ¿Dónde está Sabrina? Que quiero preguntarle una cosa antes de irnos a nuestra cacería Bueno, nunca Esa es la primera Los clientes que hacen así, maestro nunca se vuelvan ¿No me interesa los Podemos? No, no me interesa mucho más yo mismo que cuando nos reunimos Por ejemplo yo soy Jonathan Doctor Jonathan Reid Bienvenida a la Turquoise Turtle Doctor Soy Sabrina Cavendish ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Que tal si te pregunto un poco sobre Sí los verdaderos sentimientos a tu jefe Díame tus sentimientos para tu jefe Amo a Tom No meけれva No me importa si los clientes chocan sobre esto, ni siquiera. Pero, a ver... Por dios, ¿y entonces? Pero, yo lo apalizo. Dime quién es, yo lo apalizo. Sí, pero siempre es reluficiente de hacerlo más adelante. No es porque soy joven o porque de la color de mi piel. Las 8 chocas sobre nosotros. ¿En serio? Pues vaya asco. ¿Y tú estás sana? Eh, pues no tengo nada más que decirte. Ah, bueno. No, no. No lo juzgo. No. Vale. Vale, perfecto. Disculpe que le haya molestado. Adiós, señora Cavendish. Yo era tan siempre súper educado, ¿no? Eh, no. Vámonos de cacería. Se supone que nos han dicho que estaba el tío... En su refugio. En donde... Le daba de comer a los pobres. O... ¡Uy! Por favor, juego. O mejor dicho, en donde él se come a los pobres. Si se ha convertido en vampiro. O en Skull. O en Skull. La verdad de todo esto es que nos vamos a enterar... En este preciso instante. ¡Wow! Tuvimos que dar un salto para llegar aquí. Esto no me gusta para nada. Eh, un momento. ¿No estuvimos por aquí hace un rato? No lo creo, señor. Las muestras son limpias. Es patólico. Un maldito vampiro. No lo puedo decir. Pero, cuando lo hicieron, cuidadosamente evitó las arterias. Nosotros nos encontramos un maldito artista. ¡Ah, genial! ¡Gracias! Me han encerrado con estos tíos. Parece que el guarda de Prewell está en el camino de Shorthampton, también. Necesito sangre, tío. ¡Bien! Que ha actualizado un poco la... ¡Jajaja! La llama. La llama. ¡Ostras! ¿Pero qué tiene? Un lanzallamas, tío. Necesito sangre. Porque si no, ¿cómo le hago esto? ¡Uy! ¡Uy! Lo bueno es que... Por lo menos tengo... Como... Como el tío, eh... Manda a su secuace, pudo... Parmear sangre. ¡Pues tío! ¡Uy! Yo no sé. Tú sigue enviando la callos y... Y así fue me da sangre. ¡Uy! 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 Toma Uy Me había quedado por un momento sin energía Toma, tío Total que no pudiste conmigo, ¿verdad? El poder de mis lanzas y mis ataques de sombra Es que yo soy un vampiro poderoso Soy Jonathan Reed, bitch Total que... What? Ah, esto era un jefe Y solamente, pero tengo que seguir avanzando Por lo que veo Porque hay muchos metros más allá Sigamos avanzando entonces Orillas del Bajo, Tamesis Tamesis, perdón Me he olvidado del acento ¿Y esto qué es? Territorio de... Yo sé que es territorio de... Justamente... Esto es loco ¿Cómo se llaman? Por Dios La Guardia de Priwen ¿No puedo escalar? Seguramente tendré que entrar por aquí No, tampoco Tengo que dar la vuelta entonces Ah, bueno Daremos un paseo Por la ciudad Aunque no tiene buena pinta esto La pregunta es... No, espera Suéltalo Se supone que sí Hay un camino Según el mapa Que aquí a la vuelta No, me están engañando Pues sí Porque parece que no hay ninguna forma De que Jonathan suba o no A ver Vampiro O la Guardia de Priwen Por lo menos aquí abajo Estoy hasta cierto punto Tranquilo Uff Lo paré en el aire Toma Dame sangre No te voy a morir Dame sangre Es que con la sangre Es mucho más sencillo Hacer los combates Ya eso es uno De los aprendizajes Que tengo en el juego Toma Todos Uy Estos tíos Que hacen Las nubes raras Toma Comete la bomba esa Tío ¿Dónde está tu compañero? Así Toma No Olvídalo Quédate tú en paz Tío Yo me largo Yo no voy a estar perdiendo el tiempo Lo que es cierto Lo que es cierto Es que necesito Irme Por este lado Es muy gracioso Tío Que me vengas a atacar con Espera ¿Tú me has seguido O qué? ¿Afectarán en algo? Que lo ataque por la espalda No Pues toma ¿Te quieres hacer gracioso conmigo? Ostras Y me siguen viniendo Que fue eso Pues nada Yo me largo Tío Me siguen viniendo Como si fueran Caramelitos Y no tengo gana De seguir combatiendo Ahí 30 años Uy ¿Y a dónde estamos? Vale El lado equivocado Tenía que girar para acá Para ir al escondite O sea Tengo que ir por aquí ¿Sí? ¿Por ahí? Perdón Y podemos llegar al escondite Supongo yo Porque yo creo que Hemos avanzado bastante El día de hoy Y al llegar al escondite Pues podemos acabar el vídeo Lo bueno es que Hemos visto de todo un poco El día de hoy Combate Algunos Juego No, sí Hemos llegado al 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 lugar donde se supone Que el tío Tiene el refugio Para las personas Así que robemos Robemos todo lo que podamos A los pobres Porque somos buenos doctores Necesitamos todo Para hacer curas No podemos dejarle A nadie nada Todavía no soy Vampiro ladrón No bueno Seguiremos examinando luego Pero me parece Que el safe Tiene que estar Por aquí En algún lugar Ah, adentro No sé quién es usted Yo solo me voy a guardar ¿Dónde puedo guardar? ¿Dónde está mi escondite? No me digas que del otro lado ¿Qué era tan? ¡Brinca! Vale, vale, vale Nos desviaremos un poco Supongo que será por aquí Abriendo aquí Y ahí está ¡Ah! ¡Hombre! Pero si esto es el otro lado De donde empezamos El juego ¿Se acuerdan Los primeros episodios? Estamos justo 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 Del otro lado Aquí sigue nuestro amigo Muerto Y aquí está Nuestra cama Pero lo bueno Es que para la próxima Ya hemos encontrado Al padre Así que Podremos hacerle Todas las preguntas Convenientes Aunque empiezo a creer Una cosa Empiezo a creer Con honestidad Que posiblemente El padre No haya sido El que El que mató A la tía Y si no ha sido Él Posiblemente Haya sido Otro vampiro Y el único vampiro Que está en el hospital Aparte de nosotros Es Lady Ashbury Pero A ver Que al tío No lo ha cuestionado De todos modos Lo sabremos En el próximo Vídeo De Vampire Muchas gracias Por acompañarme Espero que hayan Disfrutado Nuestro paseo Por el antiguo Londres Gracias por Un pulgar arriba Sus comentarios Y sus vistas Se despide usted Hiro Su vampiro favorito Y hasta la próxima Matane Nos vemos en el próximo ¡Gracias!